Por su loable labor pastoral en la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos recibió esta mañana un reconocimiento especial por parte del Consejo Municipal de Ocaña. Los obispos que llevamos en las distintas diócesis este mismo proyecto, nos dimos la tarea de actualizar. El obispo cumplió con todas las expectativas de toda la comunidad en general, lo vimos en los temas de pastoral, lo vimos en el tema de reconciliación, cuando estuvo los conflictos, siempre estuvo ahí. Y la verdad, con el pesar de que lo trasladen para Tunja, pues el Consejo lo mínimo que puede hacer en pleno es hacerle un reconocimiento por esa labor tan importante que desarrolló en bien de todos los ocañeros. El prelado de la Iglesia Católica se sintió agradecido con el gesto del Consejo Municipal y manifestó que fue un trabajo en conjunto con sacerdotes y toda la comunidad de la diócesis. Es el trabajo de todos los sacerdotes, de los seminaristas, la religiosa, de los laicos, que están en todos los consejos pastorales que tienen las parroquias, de manera que el trabajo siempre será en conjunto, en equipo. Y lo que he podido hacer ha sido gracias al querer de Dios y a la buena voluntad de las personas que me han acompañado. El obispo de la diócesis cumplirá una agenda importante durante estos días antes de viajar a la arquidiócesis de Tunja, donde será su consagración el próximo 21 de marzo.